Ahí se está iniciando Bueno, antes que nada, bienvenidos a su segunda clase Estuve metiendo un poquito a ver cómo vienen, si vienen avanzando, si vienen haciendo los ejercicios Veo que muy poquitos son los que han entrado y han estado tratando de resolver algo De ahí en más, sí veo que hay muchos que han ido viendo el material No se asusten porque las primeras unidades son las que tienen más actividades de este tipo Es decir, de ir completando, de ir ingresando y completando acá mismo las actividades Las que siguen no son así, ya empezamos a tener más que todos los trabajos prácticos Y el contenido específico que vayamos a ver, bien Esto un poco ya lo estuvieron viendo con el manual el día martes Así que, bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? Básicamente, acá en esta primera unidad y en esta clasificación tenemos la materia Esto es todo lo que ustedes van a ver en la materia Básicamente, vamos a empezar desde este punto donde tenemos los tipos de datos primitivos Y después vamos a empezar hasta poder llegar a lo que son los grafos y árboles Bien, donde tenemos estructuras de datos que no son primitivas Y vamos a utilizar los arreglos, las listas, los archivos Y después cada uno tiene sus subcategorías Entonces, básicamente, si ustedes se fijan acá un poco en el programa En lo que serían estructuras de datos primitivas Sería lo que es la unidad número 1 y un poco de la unidad número 2 Donde básicamente estamos trabajando y tocando esos temas Y acá tenemos también un poco lo que es funciones Por otra parte, si se fijan acá en estructuras de datos estáticas Ya empezamos a tener estructuras de datos que son lineales Pero que ya dejaron de ser estructuras de datos primitivas Sino que ya son los arreglos como tenemos acá En la unidad número 3 vamos a ver un poco de lo que son estructuras de datos lineales dinámicas Pero básicamente vamos a ver el manejo de memoria en ejecución Que hace referencia un poco a esta parte de punteros que tenemos acá Y luego de que hayamos visto la parte de punteros Vamos a pasar a lo que es las estructuras de datos lineales Que son todos los que están referenciados acá como un subítem de listas Y como unidad número 5, estructuras de datos no lineales Que serían la otra clasificación que tenemos en lista Entonces, básicamente, en toda la unidad se resume en este sencillo gráfico Esto, yo lo repito una vez porque ya es en el momento acá En el final, cuando tengan que rendir y defender oral Yo lo primero que suelo preguntar es ¿Me podrías explicar el grafiquito que teníamos en la imagen? Entonces, básicamente, esto me tienen que explicar, por así decir Toda la materia en grandes rasgos O sea, de manera más simple, ¿no? Me empiezan a categorizar Confirma y dice Ale Porque es una de mis preguntas que siempre traten Si ustedes entendieron este grafiquito Más allá de cómo son las implementaciones en cada una de las categorías Es lo que tenemos, ¿sí? Es la materia, es el eje principal Después, obviamente, que ustedes acá tienen ya clasificaciones Y un poco de teoría, ¿sí? Como para que vayan teniendo un poco de noción Pero no se hagan problema porque los arreglos Es la unidad número 2, toda completa Lo que son las listas y otras categorías que vayamos a tener Es la unidad número 3 y la unidad número 4 Y lo que son los archivos está dentro de la unidad número 1 Que va a estar recién más que todo para la semana que viene Así que acá es más que todo un pantallazo de lo que va a ser la asignatura Por otra parte, ustedes tenían un PDF acá Que era Introducción al lenguaje C Donde es básicamente un material que nosotros tenemos Para que ustedes tengan ciertas definiciones Ciertas características Más que todo temas que nosotros no vamos a abordar directamente Como conceptos de la materia, ¿sí? Ya se les dijo, la materia no es programación C Sino que la materia es estructura de datos Y nosotros utilizamos el lenguaje C Para dar soporte a esto Por lo tanto, necesitamos ciertas cuestiones que vaya a tener Y que necesitamos que ustedes las puedan ir viendo A ver, ¿nosotros vamos a salir a tomarles algo directamente de lo que está acá? Probablemente sí, pero más que todo lo vamos a tomar En términos de lo que ustedes estén implementando ¿Sí? Lo voy a poner así, a ver si esto se puede ver un poquito más grande Sin expandirlo Entonces, todas estas cuestiones que nosotros hacemos acá Como, por ejemplo, el tema de identificadores y palabras reservadas Básicamente, ¿qué nombre yo le puedo dar a una variable? ¿Qué nombre le puedo dar yo a una función? ¿Sí? ¿Y cuáles nombres no les puedo dar y por qué? Ustedes saben que ya vienen y heredando un poco De lo que es la asignatura de estructura de datos De algoritmos que es la que tuvieron antes que nosotros Van a ver que un identificador está formado por letras y dígitos Pero tiene ciertas características El primer dígito no puede ser un número ¿Sí? Tiene que ser un carácter, digamos, del alfabeto O puede empezar con un guión bajo Hay ciertas características que tenemos acá Y otras ciertas nomenclaturas Por ejemplo, los identificadores tienen que estar todos conectados No puedo tener registro espacio 1 ¿Bien? O sea que eso estaría mal Porque no sería un identificador Pero de esta forma, sí Por otra parte, hay palabras que yo no puedo utilizar Porque están directamente reservadas por el lenguaje ¿Sí? Hay muchas de estas que nosotros las vamos a ir viendo A medida que vaya avanzando la cursada Hay algunas que no Y hay algunas que son, por así decir Le vamos a llamar malas palabras ¿Sí? GoTo es lo que nosotros denominamos como mala palabra Entonces Porque se los anticipo desde ya Cuando ustedes tengan un trabajo práctico Y por X motivo se les ocurre utilizar GoTo No lo hagan ¿Sí? A ver, ¿va a funcionar? Sí, lo vamos a ver que funcione Si lo hacen bien Pero no se hace No se utiliza GoTo Es una mala palabra utilizar GoTo Y a medida, obviamente, que vayamos avanzando Vamos a ver el por qué es una mala palabra utilizar GoTo Después un poco tenemos el tema de tipo de datos Dígala ahora, profe Así nos ahorra la Intriga No, a ver Si lo vamos un poquitito GoTo Lo que nos hace es Permitir nosotros bifurcar nuestro programa Básicamente yo le podría decir Si pasa esto GoTo a esto Es decir, andate acá Entonces Si yo puedo Por ejemplo Pusieron GoTo En cualquier parte Que ese GoTo va al principio ¿Sí? Van a ver que hay etiquetas Y va al principio de mi programa Y después se sigue ejecutando Y aparece otro GoTo Que va al principio del programa Y después sigue así Y va de nuevo Se termina armando un montón de bifurcaciones Que al final se termina armando un código espagueti Que se llama Donde No tiene una única ejecución O sea, no va a tener un único camino feliz Le llamemos Donde empieza y termina Puede que empiece y nunca termine Porque puede quedar en un bucle infinito Por eso Pero acá lo estarías utilizando como un condicional No, o sea En realidad si está dentro de un condicional Ah, si está dentro de un condicional Exacto Pero siempre se lo tiene Se lo puede utilizar fuera de un condicional o Es que en realidad el GoTo va a estar relacionado Con una etiqueta Y un GoTo que sería la llamada Entonces yo podría poner en alguna parte Una etiqueta Es decir, inicio Entonces generar una parte Cuando cumple con tal cosa GoTo al inicio Entonces como que Vólvete Pero eso me va a terminar generando problemas ¿No? Básicamente yo podría Que se yo Armar un bucle Sin utilizar una estructura de datos repetitiva Utilizando un GoTo Pero no es lo que se tiene que hacer Entonces Ustedes olvídense de que eso existe O sea Lo vieron, lo leyeron Y se borró No está más acá Después tenemos Directamente en la punta Ni lo ponga Claro No, no, no Es que forma parte del lenguaje Tiene que estar Tiene que estar Pero hacemos esta Esta aclaración ¿No? El tema de constantes O valores literales Esto Nosotros definir Un Un elemento Que no se altere Durante su ejecución Es lo que se denomina Como constante Y si no tenemos Los valores literales Que directamente son Lo que hace referencia A una constante O el valor que nosotros Determinamos asignando ¿Bien? Dentro de todo esto En realidad Es para que ustedes Lo tengan Sepan ¿Sí? Lo vayan viendo Vayan viendo algunas cosas Y hay muchas de estas Que las vamos a ir viendo Nosotros durante La cursada Por ejemplo El tema de entrada y salida ¿Qué es lo que hace La librería STDO? ¿Qué es lo que nos permiten Las determinadas funciones? Bueno Todo esto Es como para que ustedes Lo tengan ahí A la mano Siempre Porque A ver Tenemos muchas cosas Dentro de esto ¿Sí? Tenemos 35 35 hojas En las cuales Hay bastante Bien Por otra parte Vamos a ir Para este otro puntito Y qué es lo que a mí Me interesa Que no sé si algunos Lo han estado viendo 14 lo han descargado Por lo menos Lo que es la presentación Del lenguaje ¿Sí? Bien ¿Alguno lo descargó? ¿Cómo lo estuvo viendo? Yo, pero Rofe, todavía no tengo acceso A un módulo ¿No te agregaron todavía? No, no me agregaron Bien Bueno, para allá Lo voy a anotar Así Te puedo pedir Que te agreguen Porque Sí, de hecho Aparte Yo estoy en Buenos Aires Y el Jenny Lo tengo allá En Chilecito Bien, bien O sea, estoy acá Por algunos estudios Vuelvo Creo que el 11 de septiembre Si no me equivoco Bien Aguantame un segundito Encima me olvidé pedir Un link De descarga de Jenny Porque lo necesito acá ¿O el Visual Coder Se puede utilizar Perfecto? Eso fue Sí, puedes usar Cualquier editor No, sí Bueno Ahí estoy de vuelta Profe ¿Qué es lo que pasó? ¿El Visual Studio Code Se puede utilizar? Sí Vos podés utilizar Visual Studio Code Es más O sea, hasta Determinadas funciones Te van a mejorar ¿Qué es lo que pasa? Visual Studio Code Consume muchos más recursos Para lo que nosotros Necesitamos directamente hacer Pero si a vos te funciona Perfecto Sí, es que lo tengo acá Porque estoy practicando Java Perfecto Perfecto Sí, sí, sí Podés utilizar cualquier Además, podés programar En un archivo Directamente Y lo ejecutás Por consola Lo que más prefieras Bien Voy a compartir acá Pantela completa Ahí estamos Un poco esta presentación Es para Digamos Afianzar algunos conceptos Que ustedes ya traen Seguramente De algoritmos O de algún otro lenguaje Que hayan visto Tratar de Migrarlo un poco A lo que es el lenguaje Programación C Y algunas características Que tenemos que tener en cuenta ¿No? Vamos a ver Varias Cositas En el día de En el día de hoy ¿Sí? Y un poco vamos a repetir Algunas cosas que ya Ya se Ya se dijeron Y se charlaron El día martes Básicamente C Es un lenguaje Programación Que está destinado Básicamente Al propósito general Y el cual está asociado Al sistema operativo Unix Digamos Si alguna vez han estado Con Linux Y todo Está hecho en C Entonces ¿Por qué está hecho De propósitos generales? Hay distintas categorías De lenguajes de programación Podemos tener Lenguajes estructurados Orientados a objetos Funcionales Lógicos Bueno El lenguaje C Es uno que está Dentro de la estructura De lenguajes de programación Estructurados Pero además Está destinado A lo que es El propósito general Es decir Yo Puedo tratar de hacer Una aplicación empresarial Puedo tratar de hacer Una aplicación De un banco Puedo hacer una calculadora Puedo hacer Distintas Cosas ¿No? Entonces por eso es que hablamos Del término de propósito general Es un lenguaje De nivel medio Y ahí Habría que ver Un poquito Qué es lo que se considera Como alto nivel Bajo nivel O medio nivel ¿No? Básicamente Todos los lenguajes Que tratamos nosotros Con determinado nivel Son los que se acercan más Al procesador O los que se alejan más Del procesador Y se acercan más Al usuario Básicamente Un lenguaje de alto nivel Es aquel que Le oculta casi todo Al usuario No le dice Cómo lo tiene Que Digamos No le explica O no le tiene que Digamos Establecer Cómo lo tiene que hacer Sino que Lo hace ¿Bien? Por otra parte Un lenguaje de bajo nivel Es aquel que el usuario Directamente le tiene que decir Tenés que hacer esto Búscame esto Y cambiame esto ¿Sí? Un lenguaje de muy Bajo nivel Es Assembler Un lenguaje que seguramente Alguna vez han escuchado Es un lenguaje Que directamente Nosotros programamos En el procesador O en algún microcontrolador El cual le decimos A nivel de bit Tenés que hacer tal o cual cosa O a nivel de registro Eso es algo De muy bajo nivel Por otra parte ¿Sí? Tenemos los que son De alto nivel ¿Sí? Por ejemplo Java Yo para hacer en Java Alguna cosa Por ejemplo Utilizar una lista Es decir Una colección de elementos Yo puedo directamente Utilizar alguna clase Que sea list Y permitirle agregar Sacar Modificar elementos ¿Pero cómo lo hace? La verdad No tengo idea Directamente lo uso Por otra parte Si yo quiero hacer eso De agregar elementos En una lista Sacar o modificar En C Le tenemos que Digamos Especificar Cómo lo tiene que hacer Dónde tiene que acceder Qué es lo que tiene que modificar ¿Bien? Entonces No está al nivel de Programar a nivel de bit Pero tampoco está Que te da todo solucionado ¿Sí? Si ustedes vienen Del lenguaje Python Python También Es un lenguaje De alto nivel Y también es de propósito General obviamente En el cual Hay muchas cosas Que se solucionan Más fácil De lo que se solucionan Acá ¿Bien? Posee una gran portabilidad Básicamente puede correr En varios sistemas operativos Puede estar en Linux En Windows ¿Sí? Una de las versiones Puede estar en Mac Se utiliza para la programación De sistemas Construcción de intérpretes Compiladores Editores de texto Entre otros Distintos tipos de Aplicaciones ¿Bien? El lenguaje C Consta de El lenguaje C Propiamente dicho ¿Sí? Donde directamente Nos proporcionan Los tipos de datos Que vamos a ver Y hablar un poquito De qué son los tipos de datos Determinadas expresiones Y determinadas estructuras De control Nosotros con esas tres cosas principales Vamos a poder formar Otros tipos de datos Que son los tipos de datos No primitivos Que eran los que estaban En ese esquemita Que les dije que en el final va Bueno, ahí Extensiones en forma de macros Y un amplio conjunto De librerías predefinidas Básicamente Nosotros podríamos definir Nuestras propias librerías O podemos implementar Librerías Donde ya tienen Determinadas funciones Realizadas Lo más lógico Es que si algo está inventado Lo usemos ¿Bien? Profe ¿A la librería Te referís por ejemplo Como en CSS La librería Bootstrap O algo de eso? No, en realidad En Bootstrap O bueno En CSS Más que todo Cuando estamos hablando Del tema de estilos Y cosas así Es Digamos Te proveen Sí, te proveen lo mismo O sea, te proveen Cosas ya hechas Entonces Eso es verdad ¿Sería como framework? No, framework No llega a ser un framework No, no llega a ser un framework Que te soluciona más cosas Sino que sería Más directamente Hace de cuenta Que vos estás programando En Java Y tenés Una La librería No sé Mat Bien Y mat Vos lo utilizas Mat.sqrt No sé Las funciones de trigonométricas Todo eso están hechos En una librería Bien Entonces Nosotros Lo Utilizamos ¿Se entiende? Eso es una librería Aquello que ya tiene Un conjunto de Métodos Y entre otras cosas De determinado lenguaje Que nos permiten A nosotros usar Entonces Nosotros ahora Por ejemplo Podemos utilizar Una librería Que es específicamente Para funciones De matemáticas Entonces yo puedo Implementando esa función Le puedo decir Bueno Calculame la raíz cuadrada Calculame el coseno El seno No sé Un coseno hiperbólico Bueno Todo eso Va a estar dentro De esa librería Ahora Si yo no importo Esa librería O no la utilizo El lenguaje No va a saber Interpretar Che ¿Qué es esto? O sea ¿Qué es el coseno? ¿De dónde lo saco? ¿Es algo que tengo acá? ¿Es una variable? ¿Es una función? No Si yo importo Me dice Ah José No me estás haciendo referencia A lo que está dentro De esa librería ¿Bien? Va por ese lado Más que todo Mariano Ah listo Creo que ahí Ya lo entendí Ya lo entendí Bien Un programa en C Consta de uno O más módulos ¿Sí? Que son estos ficheros fuentes Y cada uno de los módulos Puede contener Directivas del precompilador Por ejemplo Para incluir otros ficheros Include Esto lo vamos a hacer siempre Es donde nosotros Podemos incluir Estas librerías Que vamos a utilizar O permitir Definir constantes O determinadas macros Que en algún momento Vamos a ver ¿Sí? Mediante La sentencia Define Declaraciones de variables Y prototipos de funciones Esto lo vamos a ir viendo A medida que vamos avanzando Funciones vamos a ver Lo que es la semana que viene Vamos a tener Unas más funciones Comentarios Es decir Un comentario Es aquel bloque De texto Que no se Considera como parte del código Y que no se ejecuta ¿Bien? Cada función Puede contener Directivas del precompilador Es decir Especificarle ciertos comportamientos Especificarle Por ejemplo Que utilice Uno, dos, tres o cuatro hilos Establecer Puede ser que levante algo Antes de ejecutarse Va a tener declaraciones Uno, más bloques Y justamente Puede tener más comentarios Esto estamos hablando En términos ya De las funciones Dentro de lo que está El módulo ¿Bien? Cada bloque Puede contener Las directivas del precompilador Declaraciones Uno, más sentencias Y comentarios Básicamente Tenemos Un módulo Que ese módulo Puede tener funciones Y que esa función Puede tener bloques ¿Bien? O sea Vamos dentro de todo Lo que vamos a ir teniendo En C Cada sentencia Tiene que estar terminada Por punto y coma ¿Bien? Si ustedes ya estuvieron Trabajando con Python Que vienen de algoritmos En Python No va el punto y coma ¿Por qué? Porque lo que hace el punto y coma Es establecerle al compilador Donde termina Esa sentencia Donde termina la línea Ahora En Python ¿Qué pasa si yo pongo Todo pegado a la izquierda? O sea Una cosa abajo de la otra ¿Funciona? Supongamos que tengo No sé Un bucle ¿Bien? No No ¿Por qué no funciona? ¿O qué es lo que necesita? La sintaxis La sintaxis Exacto Lo que dice Ramiro Y lo que dice Maxi Necesita la indentación ¿Por qué le tengo que indentar? Porque es la única forma Que nos permite a nosotros En Python Poderle decir Que una vez que está indentado Una vez que sale de esa indentación Es porque el bloque terminó Entonces Nosotros En C La forma de especificárselo Les poniéndole punto y coma De esta manera A ver Podríamos decir Que yo puedo hacer toda una única línea Porque podría poner Algún fragmento de código Punto y coma Siguiente otro fragmento de código Punto y coma Y así Y el código Ejecuta Llega al punto y coma Listo Esto ya está Sigue por el otro lado Entonces Va a ir de manera secuencial A ver Si se tiene que hacer eso No La verdad que es horrible Si ponen en una única línea Todo Ahora En Python Si ustedes necesitan Tener ¿Qué? ¿Cuándo? O sea Un operador condicional Como un if ¿Cuándo? Si Tal condición Se cumple Que haga todo esto Todo eso Supongamos que son Cinco líneas Las cinco líneas Tienen que estar Indentadas En el mismo lugar ¿Bien? Que va a estar Una intentación más Que lo que es el if Pero Nosotros acá En c Lo que necesitamos Especificarle Es un conjunto Llaves Es decir Un bloque De sentencias Que va a estar Encerrados en este conjunto Llaves Por lo tanto Donde empieza la llave Yo pongo Todas mis Sentencias Y al finalizar Cierro la llave Esto puede estar Indentado O puede no estar Indentado A la vista Es mejor que esté Indentado O sea No vayan a mandar Cuando tengan que hacer Algo Un código Que esté todo pegado A la izquierda Que vos tenés que andar Adivinando Decir A ver esto Entra por acá Sale por acá O sea Lo mejor es Que traten de Intentar su código ¿Bien? La función Denominada main Es la primera Que se ejecuta Hay una única main En nuestro programa Es decir Tiene que haber una Y es Esa es la primera Que se termina ejecutando Cuando el programa Levanta O sea que Si o si tiene que haber Un main Que es nuestro Inicio Básicamente Los comentarios Pueden aparecer En cualquier lugar Del código Y se insertan Entre O Barra Asterisco Y Asterisco Barra Eso me permite a mí Hacer un bloque De código Ese bloque de código ¿Sí? Que está todo ahí En verde El primero Puede tener Saltos de líneas Se puede tener Enters Entonces Empieza en una parte Y termina en la otra Con que se abre Y se cierre Ya está Ahora Si yo quisiera Solamente comentar Una línea ¿Sí? Se pone Barra, barra Entonces Eso toma lo que está Después de la barra, barra Si yo le doy un enter Eso es lo que sigue Ya no va a estar comentado En Python En Python Creo que se comentaba Con el hashtag Con el numeral ¿No? Bien Fíjense En Python Sí, ¿no? Sí, sí Con el numeral Con el numeral Fíjense que acá Más allá de que hay un error ahí Que a ver si alguno Me puede decir Cuál es ese error que hay En Python Yo para escribir Un hola mundo En Python Solamente basta con decir Print Entre paréntesis La cadena Del mensaje Que quiero mostrar En C Yo tengo que Incluir la librería De CTDO ¿Sí? Que si ustedes Después se fijan un poco En el material La librería de CTDO Que lo vamos a ver también Es la librería De estándar ¿Sí? De input Output ¿Qué es lo que hace eso? Nos provee Todos estos métodos Para recibir datos Es decir Para poder leerlos De algún lado El teclado Y para poder mostrarlos En algún lado La pantalla Un archivo Cosas que vamos a ver después Pero por ahora Ver esto El print Es análogo A lo que es el printf En C Entonces Tenemos una función main ¿Sí? Es una función Por lo tanto Tiene que tener Un grupo de llaves Abierto y cerrado Puedes recibir O no parámetros Después vemos Después Tenemos la La sentencia Que nos permite Mostrar ese mensaje Y después tenemos Un return 0 Ahí Maxi dijo ¿Cuál es el error? Maxi ¿Cuál es? Cerrar la llave Del main Falta cerrar Una llave del main Acá ¿Sí? Se abrió acá Pero no se cerró acá Entonces fue un error De tipeo Ahora Para que esto Se ejecute correctamente Tiene que estar acá Y ahora ¿Qué hace este return 0? Ese return 0 Fíjense que la función main ¿Sí? Y ya me voy a volver Un poquitito Función main ¿Sí? Es la primera que se ejecuta Y sí o sí Tiene que volver Un tipo de dato entero ¿Bien? Ese tipo de dato entero Si el que se devuelve Es 0 Indica que la ejecución Del programa Fue exitoso Entonces Sí Ahí en main Donde está entre paréntesis ¿Ahí iría una función Futuro? No No, no, no Acá podría ir un conjunto De argumentos Que se le pueden pasar Al compilador Y todo Ustedes Más que todo O sea Los que son de Mechatronica Lo van a ver el año que viene ¿Sí? En programación 1 Cuando vean La parte de arquitecturas paralelas Ahí vamos a ver Qué es lo que se le puede pasar Si se lo puede ejecutar Fuera de LIDA Y todo Por el momento Si están Está bien Y si no están los argumentos También se va a ejecutar Hay un grupo de argumentos Que sí o sí tienen que ir Pero Ahí está Ahí Maxi lo puso Ese conjunto de argumentos Es el que se crea Por defecto Si ustedes utilizan Una plantilla Para crear Un Un Programa ¿Sí? Y le ponen Que se inserte Por defecto El main El main Va a venir Dentro de los paréntesis Con ese grupo De elementos Que tenemos Un int argc Y un Puntero Puntero De Chars ¿Sí? Pero por el momento Ni se asusten Que es eso No, no A lo que A lo que viva O sea Si lo copiamos O no lo copiamos ¿Es igual o hay que copiarlo? Exacto No Si está o no está El programa ejecuta ¿Sí? O sea Lo que tiene que estar Es el return 0 ¿Sí? Y obviamente cerrar la llave Bien Nombres de variables ¿Qué pasó? Ah, sí La librería Si yo quisiera Mostrar algo Como es en este caso ¿No? O sea Tiene que estar Esta librería Nombres de variables Los nombres de variables Pueden tener letras Números Y el símbolo ¿Sí? Fíjense que es el guión bajo Deben empezar por una letra Pueden empezar por el guión bajo Pero no es recomendable Ya que el criterio Que usan las rutinas O sea Es el criterio que se utiliza Para poner una rutina En una biblioteca Básicamente Cuando se nombra algo Con guión bajo El compilador detecta Que podría llegar a ser Una rutina Y va a ir a buscarla En otro lado Si no la encuentra Va a ejecutar Lo que nosotros estamos diciendo Pero Son las formas Que se pueden utilizar Pueden llevar mayúsculas Y minúsculas ¿Sí? Se distingue Entre mayúsculas Y minúsculas Básicamente La variable Nombre Todo en minúscula No es lo mismo Que la variable Nombre Todo en mayúscula ¿Sí? Es case sensitive Por lo tanto Digamos Es distinto La costumbre Es que las variables Van en minúscula Y las constantes En mayúscula Y acá podemos empezar A tener Y que esto Es mejor Aclararlo Desde el primer día Que empiecen a utilizar Alguna Voy a usar algo Para escribir Alguna nomenclatura ¿No? Podemos utilizar Podemos utilizar Un tipo De nomenclatura Camelcase ¿Sí? La escritura De un tipo Camello Es la que Empieza El nombre En minúscula Por ejemplo No sé Nombre Y si La variable Hace referencia A un conjunto De palabras Anidadas Por ejemplo Nombre De persona ¿Sí? La siguiente palabra Que va a estar Junta Tiene que empezar Con mayúscula ¿Sí? Y todas las otras En minúscula Ahora va a seguir Persona Por lo tanto Tiene que empezar En mayúscula Bien Por lo tanto De esta manera Persona Es una variable Escrita en camelcase Otra Podría ser En snakecase Snakecase Es aquella que Todo va en minúscula Nombre Pero todas las palabras Van separadas Por el guión bajo Y sigue siendo En minúscula Entonces De Persona Bien Y la otra Que podría llegarse El caso Es una notación Húngara En la cual Aparte de respetar El camelcase Hay que establecerle El tipo de dato Al principio Bien Por ejemplo Decirle Para este caso No Bueno Supongamos que el nombre De persona Era un entero Pero Y O C Para hacer referencia A un char O Determinados Otros caracteres Nosotros Lo que vamos a utilizar Es cualquiera de estas dos A ver Pasa algo Si no Lo hacen Y si No me vengan A poner un nombre Me van a decir Ay no La variable A Era el nombre De la persona La variable B Era la edad Y la variable C Era la apellide No O sea No voy a andar Adivinando Que es eso ¿Si? Entonces Tienen que poner Nombres representativos Y lo lógico Es que utilicen Algún criterio Para poder nombrar Bien Las palabras reservadas If, else Y todas las otras Que ya estuvimos viendo También un poquitito En la otra tablita No pueden utilizarse Como nombres de variables O sea Yo no puedo definir Un nombre De una variable entera Que se llame else ¿Si? O sea El lenguaje La toma como que es Otra cosa Muy bien Tipos y tamaños De datos Y acá hacemos Un poquito de referencia En C En Python En Python Python es un lenguaje No tipificado Básicamente Ustedes Pueden hacerlo Pero no necesariamente Ustedes en Python Si hacían Esto A Igual a 7 ¿Qué era? ¿Qué tiene A? Una variable Una variable ¿De qué tipo de datos? Entero En este caso Va Depende de cómo la definas No, fíjate Yo la definí como A Igual a 7 Pero no, bueno Sí, como entero ¿Y puedo hacer esto? Sí Sí También También podía hacerlo ¿Sí? Básicamente Python me dice Bueno, en este momento La variable A Es de tipo entero Y tiene un valor 7 Pero ahora La variable A Va a tener el carácter A Y pasó a ser de tipo char O sea, esto está en el mismo programa O sea, es en tiempo de ejecución O sea, yo lo estoy poniendo acá Entonces ¿Qué es lo que pasa con eso? Las variables En Python No necesariamente Tienen que tener Un mismo tipo de datos Todo el tiempo O sea, pueden ir cambiando Ahora ¿Qué pasa con C? C no O sea, yo le tengo que decir Al comienzo Qué tipo de datos es Y cómo se llama Puede o no estar inicializado Pero tiene que comenzar Con el tipo de dato que es Por lo tanto Una variable que empieza siendo entera Termina siendo entera ¿Sí? Fíjense Algunos de los tipos de datos Que nosotros tenemos Char ¿Sí? Que ocupa un byte Y contiene un carácter ¿Sí? O un número entero Entre 0 y 255 Int Que es un entero Y el tamaño Depende del sistema Operativo Donde nosotros estemos Básicamente El tema del tamaño Que después podemos ir A ver un poquito más Referencia ahí Donde está En la parte De la otra Del otro PDF ¿Sí? Los tipos de datos Determinado cual sea Ocupa un espacio En memoria Si nosotros Hacemos cuenta Que este rectangulito Es la memoria Que nosotros tenemos Si tenemos Cinco variables Y acá A ver, vamos a hacer esto Y esto está dividido así En un byte Ustedes ya saben Lo que es un byte Ahí está Y vamos a hacer eso Cada cuadradito Es un byte Entonces Si yo defino Cinco variables De tipo char ¿Sí? Esa es una Esto es otra Esto es otra Esto es otra Y esto es otra Ahora Si yo quisiera definir Variables Del tipo Entero Bueno Depende del lenguaje Depende del sistema Operativo En el que estemos Algunos sistemas Operativos Pueden ocupar Dos bytes Y otros Pueden ocupar Cuatro bytes Después vamos a hacer Una probita Y vamos a ver Cuánto ocupa Pero por lo general Depende del sistema Termina ocupando Cuatro bytes ¿Qué quiere decir eso? Que yo para poder Representar O para poder Almacenar datos De una variable Tipo dato entera Tiene que ocupar Cuatro O sea Todo eso Es una variable Todo esto Es otra variable Bien Los flotantes Son también Con cuatro bytes Y permite Almacenar Un número Real Es decir Que tenga Coma Y los tipos Double También aumentan Más que todo La precisión Que tiene un tipo Flotante Y estos por lo general Son de ocho bytes Es decir Que para un tipo De dato De tipo doble Va a ocupar Todo esto Entonces En todo ese espacio De memoria Hay una única variable ¿Sí? En este espacio De memoria Hay dos Y en este pequeño espacio Hay cinco Bien Esto es un poco Así como anecdótico Para que ustedes Tengan en cuenta Después Seguramente En algún lado Lo vamos a repasar Y lo vamos a Volver a ver Además El tipo de dato entero Puede ser Short o long Bien ¿Qué es lo que nos permite eso? Un poco acortar O alargar El tipo de almacenamiento Que puede tener Y además Podría ser Con signo O sin signo Es decir Que yo podría almacenar Datos Que no tengan signo Entonces Y acá empezamos Un poquitito Ya vamos a jugar Un poquito con matemáticas Si nosotros tenemos Un tipo de dato Entero Que ocupa Cuatro bytes ¿Sí? Es decir Que Tiene Básicamente ¿Cuántos bits? ¿Veinticuatro? Un poquito más A ver ¿Qué saque más? Ah ¿32? 32 Tiene 32 bits O sea Un byte Son 8 bits Por lo tanto Tengo 32 bits Ahora ¿Qué es lo que hacen Estos 32 bits Cuando está así? Porque yo Si considero Que tengo un número Ese número es este ¿No? Empieza en un O sea Tiene un mínimo Y tiene un máximo Que no sabemos Cuál es ese mínimo Ni cuál es ese máximo Pero Ya sabemos Que tiene el tema De que puede ser Con signo Sin signo Entonces Por defecto Son Con signo Por lo tanto Tienen que haber Un grupo De números Negativos Y un grupo De números Positivos Bien Bueno Para Pero a ver ¿Cuántos números O cuántos bytes Puedo utilizar? Bien Si nosotros Venimos acá Y ahí vamos a ver Si podemos hacer La analogía Un byte ¿Sí? Un char Puede tener Desde 0 A 255 Si esos son los números Que puedes representar Del 0 Al 255 Bien ¿De dónde sale Ese 0 y 255? Que en realidad ¿Cuántas posibilidades hay? Hay 256 ¿No? Porque tengo 255 Más El 0 O sea 256 Bien O sea Esas son las posibilidades Que puedo llegar a tener Ahora ¿De dónde salió esto? Bueno Fíjense que sabemos que Es Un byte Por lo tanto Son 8 bits Bien Sabemos que son bits Y los bits pueden tomar Valores de 0 O valores de 1 Básicamente pueden tomar Dos valores posibles Entonces Si por cada bit Yo puedo tomar Dos valores posibles ¿Cuántos valores posibles Puedo tomar por 8 bits? Bueno Básicamente Tengo que elevarlo A la octava potencia 2 elevado a la 8 Me da 256 Esa es la cantidad De números Que yo puedo representar O de datos Que puedo almacenar Con un tipo de dato char Y como dijo IMAXI Si yo quisiera Almacenar Directamente enteros Bueno Maxi dijo ahí Disculpe profe Me adelanté No, no, no Está perfecto Como dice ahí Maxi Yo podría representar Y dependiendo qué ¿Sí? Primero está el 0 Y después La mitad Menos 1 para un lado Y la mitad para el otro Entonces yo podría tener acá El 127 O 128 A ver qué pusiste Maxi 128 128 128 128 O el 127 Ahí está Ahí va Sí, está bien Claro Podría tener el 127 El 0 Que ya son Hasta ahí son 128 Bien Y me quedan 128 Por el otro lado O sea Menos 128 Entonces Esos son La cantidad de números Que yo podría representar O de elementos Que podría representar Con un char Ahora ¿Qué pasa con un Tipo de dato entero Que tiene 4 bytes? Tiene 4 bytes Por lo tanto Dijimos que tenía 32 bits Por lo tanto ¿Cuántos posibles datos Puedo representar? Y 2 Elevado a la 32 ¿No? Entonces Con 2 Elevado A la 32 Tengo ese número ¿Sí? 4294 Millones 967 296 Eso es una cantidad De números Claro 4 billones La cantidad de números Que puedo representar Ahora Si yo considero Que son positivos Y negativos Y ya sabemos Que es Divido en 2 Porque van a ir Un poco para los positivos Y un poco para los negativos Bueno Para un lado Va a ir uno menos Y para el otro lado Va a ir exactamente lo mismo Bueno No me quiero Ir Más de lo que ustedes Ya tienen También un poco Ahí en el otro material ¿Sí? Pero A lo que hacía referencia Era que Si el tipo de dato Es unsignat Es decir Que no tiene el signo Todos esos números Van a estar Del 0 al 4 billones Que estaba Establecido ahí ¿Bien? Pueden aplicarse Como un unsignat Long int Un unsignat Long Y el tamaño Depende justamente Del compilador Pero int No es menor que short Ni mayor que long ¿Bien? Es decir Todas estas Otras posibles Variantes Que tenemos ¿Sí? Están Entre los tipos De datos Enteros Se aplican A tipos De datos Enteros Existe también El long Long int Con mayor rango Y el long Double Con precisión Extendida Para los reales Long long int En algún momento Seguramente Lo van a tener Que utilizar En algún programa ¿Sí? Cuando La cantidad De ejecuciones O el tipo De dato O el valor Que se esté Almacenando Es muy grande Por lo tanto Se va a tener Que utilizar Un tipo De datos Long long int ¿Bien? Y acá viene Una funcióncita Que es una función Que se llama Size of ¿Sí? Que básicamente Retorna un valor Entero Y ese valor Entero Representa La cantidad De bytes Que ocupa Una variable ¿Bien? Vamos a probar Eso Un momentito Yo tengo acá Esto ustedes Lo pueden Tener Y si no Utilizamos El El Jenny Así que No hay ningún Problema Ahí está Sí Por el momento Yo voy a utilizar Jenny Pero después Vamos a utilizar Este De replete Que es el que Les mostró Emma El martes Más que todo Para que hagamos Un trabajo Colaborativo Cuando vayamos A hacer ejercicio Sí Nico Perdón Que le interrumpa Yo tengo una duda Pero no sé Si lo va a explicar Más adelante O ya que ahora Está ahí Cuando usted Porque yo estaba Intentando practicar No me acuerdo Sinceramente Cómo es Pero Creo que Se aplica En Cuando vio que usted Por ejemplo El printf Es para leer un mensaje Y el scanf Es para Para leer una variable Creo yo Sí Ahí entra Ahí entra a jugar Lo que Ponemos nosotros Porcentuald Porcentualf Exacto Exacto Yo precisamente Mi consulta Era Si usted va a explicar Eso también O más adelante Ahora No me acuerdo Y A ver Sí, sí, sí Vamos a verlo Eso Así que Quédate Tranquilo Que sí lo vemos Bien ¿Cuál es la diferencia Entre esto Y esto? Que este Corre en una máquina Virtual ¿Sí? Con un Linux O sea que no es la mía Directamente Corre sobre un servidor Y este va a correr Sobre mi máquina Entonces Si yo quisiera saber La Digamos La memoria que ocupa Una variable acá ¿Sí? Yo tengo que Escribirlo en mi programa Entonces Fíjense Vamos a hacerlo desde cero Sabemos que Necesitamos una función main Esa función main Ya dijimos Si no le pongo nada No pasa nada Lo que sí necesito Que haya un retorno Cero Y además Si yo sé Que Esto está en una librería Tengo que poner Incluir esa librería Que es Ya dijimos Stdio .h Todas las librerías Pero fue gracia o c más El idioma Sí Sí Está bien Sí, sí, sí No, porque estoy acá Abriendo El uso del estudio Es más Nosotros acá podríamos Abrir uno nuevo Fíjense Podríamos crear un nuevo Y acá tengo uno Que por defecto Me crea un main.c Entonces Me genera con un comentario Y todo Pero ya me da la estructura Inicial Así que Cualquiera de los dos La pueden utilizar ¿Bien? Entonces Si yo lo que quiero es Saber la cantidad De memoria Que ocupa Determinadas variables Básicamente Habíamos dicho Que podemos utilizar SizeOf SizeOf Sí Esta función A mí Lo que Digamos Lo que hace Es devolverme Un número entero Como eso me devuelve Un número entero Y ya sabemos que Vamos a hacer un poquito Un printf Y después Vemos De qué se trata Cada cosa Fíjense que Cada Sentencia Termina en punto y coma Printf Es una función Que está dentro De la librería STDIO Y me permite a mí Mostrar Exhibir O exponer Algún dato ¿Sí? Por pantalla Entonces Lo que yo ponga Dentro de las comillas Es lo que se va A mostrar Cuando yo lo ejecute Entonces Lo voy a compilar Y acá Vamos a ir Guardando acá Y voy a querer Acá Profe A la hora De mostrar un mensaje Las comillas Simples Y comillas dobles ¿Importa? Sí En Python No importa Acá sí nos importa O sea Tiene que estar En comillas dobles Perfecto Tiene que estar En comillas dobles Entonces Yo compilo Construyo Y ejecuto Cuando yo ejecuto Obviamente Me muestra Lo que yo Le dije Que me mostrará Ahí Ahora ¿Qué pasa Si yo quiero Mostrar algún dato? Bueno Cuando empezamos A querer mostrar Algún dato Que está referenciado Con alguna variable Yo tengo que utilizar Un grupo de control Que va a estar Dentro de una cadena De control La cadena de control Es esto Eso que está acá Es la cadena de control Entonces Dentro de esa cadena de control Yo le tengo que especificar Algún grupo de control Para decir Bueno Mostrame Tal cosa Por ejemplo Yo podría decir acá El tamaño Y no vamos a utilizar Las ñ Porque yo no tengo configurado Para que me tome Las ñ El tamaño El tamaño Sí O la cantidad de bytes La cantidad De bytes Que ocupa Un entero Es Yo le tengo que decir algo O sea Le tengo que decir Mostrame algo Ese mostrame algo Nosotros lo hacemos Mediante porcentual Y lo que vayamos a mostrar Es decir El tipo de datos Que vayamos a mostrar ahí Yo me voy a volver Un poquitito acá Para que Ustedes esto Seguramente ya Lo han recontra revisto ¿Sí? ¿Dónde tenemos acá? Fíjense Tenemos un scanf ¿Sí? Y Después tenemos Lo que es un Printf ¿Sí? Que es la salida De los datos Esto que Está acá Tenemos la cadena De control Donde en esa cadena De control Yo le tengo que Especificar el formato En lo cual Se va a Querer mostrar Ahora Seguido por un Grupo de control El cual siempre comienza Con porcentual Yo puedo utilizar Algún carácter de conversión D Para mostrar Tipos de datos enteros Y Para mostrar enteros Sin signos O para Cuando sean octales O para decimales Los más utilizados Son Enteros ¿Sí? Si alguna vez Trabajamos con octal X Si alguna vez Trabajamos con Hexadecimal F Para los valores flotantes G Para los flotantes C Para los caracteres Y S Para las cadenas De caracteres Entonces Como yo ahora Lo que quiero mostrar Es un número Que es la cantidad De bytes Que ocupa Un número entero Voy a utilizar Porcentual D Listo Seguido este orden Es decir La cantidad De cosas Que yo ponga De grupos de control Supongamos que pongo Otro más Otro entero Es lo que tengo que poner Después De El grupo de control ¿Sí? De la cadena de control Que tengo acá Seguido por coma Y ahí van a ir Todos los argumentos Que yo quiero poner En el orden que esté Es decir Opción 1 Opción 1 Va a impactar Y se va a guardar acá Si yo pongo Opción 2 Va a guardarse Acá Se va a mostrar En este lugar Bien Para este caso Lo que yo en realidad Quiero mostrar Es el size of ¿Sí? Size of Necesita Una variable O necesita En realidad Un tipo de dato Por lo tanto Yo acá puedo poner Int Entonces ¿Qué hace esta línea En el código? Me va a mostrar La cantidad de bytes Que ocupa un entero Es Ponemos porcentuald Ese porcentuald Va a ser reemplazado Por el valor Que me devuelve Esta función Que va a evaluar Cuántos bytes Ocupa un entero Yo de paso Voy a Hacer directamente acá Para un char Para un float Y para un doble ¿Qué nombre recibe El porcentuald El porcentualf Todo eso? Es un grupo de control Son los grupos de control Bien ¿Qué es lo que tengo Que cambiar yo acá? Char El int ya está El float Y el doble Además de esto Si yo lo muestro así Me va a mostrar Todo en una única línea ¿Por qué? Porque no hay ningún salto De línea No hay nada Entonces Yo le tengo que aclarar eso Ustedes en Python Cuando utilizaban el print Por defecto Les hacía un enter Si ustedes no querían mostrar O sea No querían que se haga ese enter Le tenían que decir Coma End Comillitas Le terminaban diciendo Que no les muestro Entonces para este caso Yo tengo que agregar Una secuencia de escape Que me permita a mí Saltar de línea Y básicamente Es el barra n El barra n es nuestro Enter Bien Entonces Si yo compilo esto Fíjense Que es lo que devuelve En mi máquina Que la cantidad de bytes Que ocupa un char Es de 1 O sea Un byte Un entero es de 4 Un float antes de 4 Y un doble Es de 8 Bien Es Lo que Lo que veníamos diciendo Bueno Yo me voy a copiar esto Para probarlo acá Y vamos a ver Que me da Cuando yo ejecuto en esto Exactamente Tería lo mismo Aparte A ver Más allá de que me generó Algunos errores Porque debe ser Que me está diciendo Que no Necesito una librería Aunque es otro tipo de datos Fíjense que Lo que me muestra Es lo mismo La cantidad de bytes Que ocupa un char Es 1 Un entero es 4 Un flotante es 4 Y un doble es 8 Bien Entonces Listo Para este momento O sea Cada uno podría probar Ese código E ir Viendo y decir Bueno Cuánto está ocupando Cuánto Tiene ¿Sí? Muy bien ¿Estamos bien hasta acá? ¿No hay dudas? No, por favor Perfecto El tema de declaración De variables ¿Sí? Todas las variables Deben ser declaradas Antes de su uso Ya dijimos Tenemos que definir Qué tipo de datos son No es como en Python Que en cualquier lado Los ponemos Y decimos Ah, igual a 28 horas No Sí puedo poner En cualquier lado Pero le tengo que declarar El tipo de datos O sea, tengo que En cualquier lado Yo puedo poner Int variable 2 Igual a tal cosa Las declaraciones Deben aparecer Al principio de cada función O bloque de sentencia La declaración Consta de un tipo de variable Y una lista de variables Separadas por coma Básicamente Yo podría tener Dos variables Y j Del tipo de dato entero Fíjense que están separadas Por coma Y terminan en punto y coma Podría tener dos variables De tipo flotante Las cuales también Están separadas por coma Después tengo Longitud y contador Que también son Unsignal en long Profe, en ese caso Por ejemplo Yo defino una variable Por ejemplo Flotante ¿No? ¿Y yo tengo que En otra línea Tengo que inicializarla O la puedo inicializar En la misma En la misma Cuando la defino La puedo inicializar ahí Claro Yo podría haber puesto acá Int I coma j Y el j Decirle que empiezan Con 5 Entonces I no tiene nada ¿Sí? Tiene basura Básicamente Y j Tiene el valor de 5 Ah, bien Perfecto Las variables Pueden inicializarse Justamente Era el ejemplo Que seguía O sea que Podemos hacer eso Puede utilizarse El símbolo Const ¿Sí? Para indicar Que la variable No puede ser cambiada Pero no quiere decir Que eso sea una constante Ya vamos a ver Lo que son las constantes ¿Sí? Pero podríamos establecer Que una variable No puede cambiar Su valor En tiempo de ejecución Vamos un poquito Con el tema De los tipos operadores Esto voy a ir Un poquito más rápido Porque en realidad Ya esto ya lo vienen viendo ¿Sí? Los operadores aritméticos La suma La resta La multiplicación La división Y el resto ¿Sí? El resto Creo que en Python Lo hacían con barrita Barrita Entonces Ah, esa es la división entera Este sería el módulo ¿Sí? Se admite directamente A valores enteros Porque devuelve El resto De la división entera Tengo operadores Relacionales Menor que Menor igual que Mayor que ¿Sí? Igual Distinto Operadores lógicos El and El or El not O sea Nosotros tenemos que poner Ampersand Ampersand Para especificar Esto Y esto O El or Que sea O este O este O el not Que lo que hace Es negarme Lo que tengo Entonces si algo Era verdadero Me lo niega Y me lo pasa Falso ¿Sí? Algo que puedo aclarar ahí En C El tipo de dato True o false No existe Sino que existe El 0 o el 1 El 0 representa el false Y el 1 el true ¿No? Bien ¿Qué es una sentencia? Básicamente Es la instrucción O la unidad de código Que nosotros Nos va a dar Ese significado Semántico En el programa Y Podemos tener Tres tipos La sentencia de expresión ¿Sí? Que es la que nosotros Veníamos Viendo acá O así Esto es una sentencia De expresión Hace algo Nada más Podemos tener Una sentencia de control Básicamente es aquella Que puede controlar El flujo del programa Podemos tener Una condicional Un if Podemos tener un for Un while Las sentencias compuestas Las cuales van a estar Relacionadas Van a estar dentro De un grupo de llaves Que van a tener Más cosas para hacer ¿Bien? Una de las sentencias Que justamente Es una de las sentencias De control Que es una estructura De control Es la de selección Y la de selección Básicamente simple ¿Ve? Un if El if Se escribe así Tiene una Evalúa una condición Y si esa condición Es verdadera Hace la sentencia Básicamente Si esto se cumple Entonces hacemos esto ¿Bien? Tiene que estar En paréntesis ¿Sí? Entonces de esa forma Sí se va a tomar en cuenta Y se va a poder ejecutar Solo si la condición Tiene un valor No nulo Es decir Si es verdadero Si la condición Tiene un valor nulo Se va a ignorar O sea Lo que esté en sentencia Se termina ignorando Y la sentencia Puede ser simple O compuesta Si está compuesta Un poquito Lo que mencionábamos antes Está dentro De un grupo de llaves Lo que ustedes en Python Hacían Después del if Le hacían los dos puntos Y todo lo que fuera Dentro indentado Es lo que nosotros acá Vamos a tener que poner Un grupo de llaves Básicamente Un ejemplito así ¿No? Este nos permite Si un número Es mayor a cero Entonces Yo de esta forma Defino una variable De tipo flotante Que se llama número Le pido al usuario ¿Sí? Que introduzca un número Positivo o negativo Y fíjense que acá Utilizamos un printf Y ahora acá Vamos a utilizar Un scanf Ese scanf Nos permite a nosotros Pedirle al usuario Algún valor Y guardarlo En algún lado Fíjense que Dentro de la cadena de control Yo le digo Qué tipo de dato es O sea Le digo Le especifico el grupo de control Por ciento al F Si ustedes se acuerdan Era los que utilizábamos Para tipos de datos flotantes Y después le digo A dónde se va a guardar Esto es lo que vamos a utilizar siempre Ampersand Y dónde Fíjense que número Es la variable que está definida Y el ampersand Es el que Más adelante Vamos a ver Tema de punteros Pero es el que nos dice Dónde hay que guardarlo Entonces Con esto A partir de acá Número Tiene el valor Que yo ingrese por teclado Entonces Si ese número Que ingrese Se evalúa en el if Y es mayor que cero Me va a mostrar ¿Sí? Que es mayor que cero O sea El número Fíjense que Tenemos un grupo de control Porcentual G Para mostrar un número flotante También Directamente Esto Va a ser sustituido Por número Entonces Acaba decir El valor que yo haya ingresado Es mayor que cero ¿Bien? Es algo bastante cierto ¿Por qué ¿Por qué cambia ahí El porcentual F Y el porcentual G? Justamente Para poder mostrar O sea Cuando yo En realidad Podría haber puesto el mismo Era acá como para Para cambiarles nomás Por defecto Un porcentual F ¿Sí? Me Me Muestra a mí Cuando Vamos a mostrar 6 lugares decimales Después de la coma Por defecto Después vamos a ver Que hay formos Para que muestre más o menos Pero por defecto Muestra 6 lugares Un porcentual G Muestra los lugares decimales Que tenga Es decir Que si el número es 1.5 Va a mostrar 1.5 Si el número es 1.5555555 Así Me va a mostrar 1.55555 ¿Bien? Entonces El G Depende del caso Que ustedes lo quieran usar Lo implementan Acá tenemos Otro ejemplo ¿Sí? Básicamente Ingresamos un número Y Vamos a evaluar Si el número es Positivo Si es negativo O si es 0 Entonces Se ingresa el número Y preguntamos Si El número es mayor que 0 Listo Muestro que es mayor que 0 Todo esto no se va a ejecutar Porque Si ya era mayor que 0 No puede ser menor que 0 Ni igual a 0 Si no era mayor que 0 Pero es menor a 0 Me va a mostrar Que es menor que 0 Y no me va a mostrar el igual Porque ya sabemos que es menor Ahora Si no es mayor que 0 Ni tampoco es menor que 0 Es porque es 0 ¿Bien? Ahora ¿Es perfecto este código? No Pero nosotros estamos haciendo Con lo que tenemos No sabemos que existen Otras sentencias O otro tipo de datos Que yo pueda utilizar ¿Bien? Y acá viene esta pregunta ¿Y si no quiero usar tantos if? ¿Hay otra forma? Un if, else ¿No? En nuestro If, else ¿Sí? El if Básicamente Nosotros decimos Si La condición se cumple Hace esto Si no Hace esto otro ¿Bien? Entonces Vamos a ir directamente a un ejemplo Donde decimos que Si Una vez que leímos el número Ese número es mayor o igual a 0 Que me muestre El número es mayor o igual a 0 Si no Ya sabemos que no es ni mayor Ni tampoco es 0 Listo Que me muestre Que es menor Directamente Vamos a ir por el lado alternativo ¿Sí? Yo podría Generar una anidación De estructuras de control Como es en el caso del if, else Podría tener if, else Dentro de un if, else Y así Y así sucesivamente ¿Sí? Básicamente es anidada Cuando la sentencia De la rama verdadera O la rama falsa Es a su vez Una sentencia if Lo que tenemos ahí Y que acá tenemos en un ejemplo Si vamos de nuevo Porque antes en este ejemplito Solamente me decía Si es mayor o igual a 0 O si es menor Bueno Pero si yo quiero hacer lo mismo Que tenía antes ¿Qué le tengo que decir? Léeme el número Bueno Veamos Si ese número es mayor que 0 Directamente me mostras que es 0 Si no lo es Vamos por el else Puedo volver a preguntar Entonces Si el número es menor que 0 Mostrame que es menor que 0 Y ya por defecto Sé que es 0 Porque si no es mayor que 0 Ni menor que 0 Es 0 Entonces De esta forma Yo tengo If, else Anidados ¿Bien? También Tengo lo que es La sentencia switch ¿Ustedes Todo el tiempo Trabajaron en Python O también hicieron en pcint En los dos En los dos En los dos Perfecto En Python No Está el switch ¿Sí? O sea No pueden hacer un switch Pero en pcint Hay algo que se llama Según sea Creo Creo que está Sáquenme la duda usted Según sea Perfecto El según sea Lo que hace es Evaluar Una expresión O sea Básicamente Una Sentencia Y Tiene que tener Determinados Casos Que nos van a permitir A nosotros Seleccionar O elegir Y manejar nuestro control Vamos a ir a este ejemplo Directamente Porque se entiende Se le pide Se define una variable Llamada opción Que es el tipo de dato entero Y se le pide al usuario Que ingrese una opción El usuario Tiene que ingresar Un valor entero El cual se va a almacenar En la variable opción Entonces después Tengo el switch El switch Fíjense que empieza Acá En esta llave Acá Y termina acá O sea Todos estos casos Forman parte Del switch Entonces Vamos a hacer Que lo que se ingrese Por acá Se evalúe Y lo que se evalúe Va a venir Buscando Que es lo que coincide Entonces Si yo ingrese un 1 Va a venir Y va a decir El caso es el 1 O sea El número es el 1 Listo Entonces Mostramos Opción 1 Y tenemos un break Ya en un ratito Vemos que es lo que es un break Pero break Es frenar O sea Ya sabemos que se corta acá Si no era el 1 Y era un 2 Va a avanzar Va a buscar el 2 Y va a decir Era la opción 2 Si no era el 1 Ni tampoco era el 2 Va a avanzar Y va a llegar al último Que es uno por defecto En el cual No contempla ninguno De los otros casos Pero acá yo podría hacer algo Que me haga Cuando no sea Por ejemplo Cuando ustedes hacen un menú Yo podría decir Bueno Si ingresó la opción 1 Que agregue una persona Si ingresó la opción 2 Que elimine una persona Y si ingresó la opción 3 Que saque a la persona O que busque por algo Y si ingresó la opción 4 Que salga Y si ingresó la opción 5 Que le diga No hay ninguna de esas opciones Reingrese Entonces Eso es lo que se puede poner Por defecto Esto Es algo que también van a utilizar Y es muy recomendable Que lo utilicen En el tema de menú Porque si ustedes tienen un menú Con 10 opciones Y empiezan a hacer un if else Dentro de un if else Dentro de un if else Dentro de un if else Y así O sea Le va a terminar quedando Una escalerita así O sea Porque si eso está indentado Acá está el primer if Acá va a estar el otro if Acá está el otro if El otro if El otro if Y así Y va a quedar un código Horrible Pues una escalera Que hay que estar Scrolleando toda la pantalla Para poderlo ver Bien Uso de sentencias Switch La sentencia if else Es más versátil Que la sentencia switch Y se puede utilizar Unas sentencias if else Anidadas o de multidecisión En cualquier parte Que se utilice una sentencia case Básicamente Yo podría tener Varios if else anidadas Que es lo que estamos diciendo Y que me va a terminar Generando lo mismo Pero sin embargo La sentencia switch Es más clara ¿Sí? Esto Es más bonito Que ver esto Con muchas cosas ¿Bien? Por ejemplo Un menú de un restaurante Presenta una lista De alternativas Para que un cliente Elija Entre sus diferentes opciones Un menú En un programa De computadora Hace la misma función Presentar una lista De alternativas En la pantalla Para que el usuario Elija Una de ellas ¿No? Bien También tenemos Lo que es el operador Condicional Una expresión condicional Tiene esta forma ¿Sí? C Si no hay pregunta A Dos puntos B ¿Qué es lo que es Todo eso? Bueno C Es una condición Es algo que se evalúa Si esa condición Es verdadera Va a ser lo que dice A Si no es verdadera Va a ser lo que dice B ¿Bien? Es realmente Una operación Ternaria Claro Es una operación Ternaria En el que C A Y B Son los tres Operandos ¿Bien? Y el signo de pregunta Y el dos puntos Es el operador Esta es la formita general ¿Sí? Y ahora vamos a ver Una Una analogía ¿No? Fíjense ¿Qué es lo que hace esto? Tenemos Tres variables Número uno Número dos Y mayor Le pedimos al usuario Que ingrese dos números enteros Y después Venimos y hacemos todo esto Hacemos la condición Si número uno Es mayor que número dos O sea Si se cumple eso Yo hago número uno ¿Pero qué hago con número uno? Se lo asigno A mayor ¿Bien? Si esto no es mayor Se lo asigno A número dos O sea O asigno uno O asigno el otro Ese puede ser un uso Otro uso podría ser Bueno Si ingreso a la opción uno Que llame a la función tal Y si no Que llame a la función tal O que muestre tal cosa Que no muestre otra cosa Entonces Fíjense Que esto que yo tengo acá Básicamente me terminó Asignando acá Esto Es el típico caso Desde cuando Utilicen esta función Cuando tienen que hacer esto Un mayor O llamar a una función O mostrar un determinado valor Pero Es bueno que lo tengan a la mano Y que lo sepan Entonces Luego de haberse ejecutado Va a guardarse el mayor El elemento Que sea realmente el mayor ¿Sí? Ahora Seguramente habrán dicho Bueno Pero esto yo Sin meterme con esto Yo lo podría haber hecho Con un IFELS Porque Si número uno Es mayor que el número dos Entonces En mayor Guárdame número uno Y si no En mayor Guárdame número dos Básicamente esto ¿No? Es una comparativa directa Donde Si número uno Es mayor o número dos La misma pregunta Entonces En mayor guardo número uno Y si no En mayor guardo número dos ¿Bien? Entonces De esta forma ¿Sí? Estoy haciendo lo mismo Cuando se aplica Y cuando el valor este Que yo tengo acá Tanto en A o en B Se tengan que guardar Acá O sea que sea lo mismo Ahora Si este mayor Era otra cosa acá Y bueno Ya sí Ahí ya tengo que utilizar Un IFELS Pero Para esta situación Nos viene Excelente ¿Venimos bien hasta acá chicos? Por ahora Sí Perfecto Y vamos un poquito A las estructuras Repetitivas Profe Una dudita De verdad El switch Se considera como Una estructura repetitiva ¿No? No Es una estructura de control Es como un IFELS Un IF ¿Sí? Las estructuras repetitivas También son consideradas De control ¿Sí? Pero son iterativas Claro Pero el switch No El switch Evalúa Y se termina O sea no hace ningún bucle Ni nada Bien En el caso anterior ¿Por qué puso el break? Porque si no O sea Si yo no pongo el break Esto Me evaluó la condición 1 Perfecto Se cumplió Era esa Listo Pero como yo no le pongo el break Ah y va a seguir evaluando Claro Va a querer evaluar la 2 Y va a venir Va a ser por defecto La opción corta Pero va a decir Pero para Si ya entró la 1 Tenemos que ponerle Algo que a mí me permita Frenar eso Entonces cuando lo encuentra O sea que Por ejemplo Claro Empieza la Pone opción 1 Ingresa la opción 1 Y el break ese Hace que salga directamente Exacto Termina la ejecución acá Y viene por acá Bien Perfecto Chicos no me molesta Que ustedes me interrumpan Y que me pregunten nada Mejor prefiero que lo hagan ahora Y no que Ten en el último momento Bien Vamos con las estructuras repetitivas Y un poquito Vamos a repasar Algunas cosas Que ustedes ya vienen Digamos De otros lenguajes Básicamente Una de las características De las computadoras ¿Sí? Y que aumentan Considerablemente Su potencia Es la capacidad Que tenemos nosotros Para poder ejecutar Muchas tareas Es decir Las mismas Pero muchas veces Con una gran velocidad Con una precisión Y que sean fiables Es decir Que sea rápido Que lo que sea Sea el valor justo Y que realmente Se haya hecho el cálculo bien Las tareas repetitivas Es algo que los humanos Encontramos difíciles Y te debo hacer realizar Si yo les digo Chicos A ver No sé Calculen el promedio De esto Bueno Ustedes tienen que contar A todas las personas Acá Las edades Supongamos el promedio De las edades Tienen que contar A todas las edades De todas las personas Bueno Es un proceso repetitivo Contar y sumar Contar y sumar ¿Sí? Es por ello Que aparecen Las estructuras de control Iterativas O repetitivas Que realizan La repetición O iteración De acciones C Soporta Tres tipos De estructuras De control Los bucles Wild For Y the way De esos tres ¿Cuál es el que no conocen En Python? Yo el the way The way El do way El do way En Python No está ¿Sí? While ¿Qué es lo que hace? Mientras Se cumple la condición Hace todo esto For ¿Qué es lo que hace? Empezamos inicializando Una variable Le establecemos Cuántas veces Se quiere repetir Y le vamos cambiando El valor Y se hace todo eso Do while ¿Sí? Es Un poquito parecido Al while Solo que la condición Le evalúa Al final En vez de evaluarlo Al principio While lo que hace Es primero evalúa Después ejecuta El do while Primero ejecuta Y después evalúa ¿Sí? Ahora vamos a ver Un poquitito En cada uno de ellos ¿Qué es lo que hace? Y cuál es la analogía Que tenemos ¿No? Un bucle O sea, un ciclo Es cualquier construcción De programa Que permite Que repite Una sentencia O secuencia De sentencias Un número de veces Básicamente Vamos a hacer O un número de veces Definidos O hasta que se cumpla algo ¿Bien? Porque yo podría decirle Que se repita Diez veces O que se repita Hasta que encuentre Tal valor Por ejemplo ¿Sí? Las dos principales Cuestiones De diseño En la construcción Del bucle Son ¿Cuál es el cuerpo Del bucle? Y cuántas veces Se iterará El cuerpo del bucle Es decir Hay alguna situación En la que yo necesito Que se ejecute Una cierta cantidad de veces Si quiero que se ejecute Veinte Listo Uso un while Uso un for Es indistinto Pero por defecto Ustedes van a ir al for Porque ya saben Cuánto tienen que controlar Ahora No sé cuántas veces Va a ser Va a ser hasta que El usuario me ingrese No sé Un número cero Y no sé cuántas veces Entonces utilizo un while ¿Bien? Y ahí después tenemos El tema de un do while Y vamos a ver Cuando podemos utilizarlo Así un breve repaso De lo que es un while ¿Sí? Básicamente Es este esquema Tenemos un while La condición Y qué es lo que hace Es decir El conjunto de instrucciones Sí, ahí tengo Después tengo un ejemplo Donde la condición Es una expresión lógica Un menor que Mayor que Un igual que Una conjunción de varias cosas Mayor a que Y menor a que ¿Sí? Tenemos una expresión lógica La posición de esta condición Del bucle Es delante Del bucle Y significa Que un bucle while Es un bucle Pretest Básicamente Primero evalúa La condición Antes de ejecutar El bloque Por lo tanto Puede Que la ejecución De las instrucciones No se ejecute nunca ¿Sí? Supongamos que yo les digo Bueno Ejecutemos todo este bloque De código Cuando el usuario Ingrese un número Mayor que cero Y el usuario Lo primero que me ingresa Es un menos siete Chau Se evalúa No es positivo No se ejecutan las instrucciones Por lo tanto Nunca se van a terminar ejecutando ¿Bien? Entonces ¿Cómo sería su comportamiento? Primero Se evalúa la condición del bucle Si la condición Es verdadera O distinto de cero Porque acuérdense Que en c No existe el verdadero Y el falso Sino que es El cero O el uno Y puntualmente El cero Es el que No es nada Y algo que sea totalmente Distinto de cero Es verdadero Pero nosotros tomamos El cero y el uno Por defecto Entonces Si es verdadero La sentencia especificada Denominada del cuerpo Del bucle Se ejecuta ¿Sí? Y vuelve El control Al paso uno Básicamente Tiene que preguntar algo Es decir Tengo que volver a evaluar Porque va a repetir Siempre y cuando Haya algo que haya pasado En el caso contrario El control se transfiere A la sentencia siguiente Al bucle O la sentencia igual Básicamente Termina ¿Sí? Algo que sí o sí Tiene que haber ¿Sí? Es algo que me permita a mí Modificar el valor Que yo estoy evaluando Porque si dentro De ese while En esa condición Ese valor nunca cambia Va a entrar un bucle infinito Entonces Dentro de mi De mi De mi bloque Tengo que tener algo Que haga que cambie O contar O pedirle otro dato Al usuario Entre otras cosas ¿No? Entonces Justamente el bucle Se va a repetir Mientras que la expresión Sea verdadera Entonces cuando se evalúa La expresión lógica Y resulta falta Termina Y sale del bucle Acá hay un breve ejemplo ¿Sí? En el cual Si Yo defino Una Una variable x Del tipo de dato entero Y la inicializo en 1 Entonces le digo Mientras que x Sea menor que 10 Vos haces esto Mostrame X dos puntos Fíjense Cadena de control Donde tiene un grupo De control Porcentual D Y le digo directamente X más más ¿Alguien sabe Que es ese x más más? ¿Contador? Es un contador ¿Y qué es lo que hace El más más? Suma de A1 Suma de A1 Perfecto Suma de A1 ¿Cuál es la diferencia Entre el bloque de abajo Y el bloque de arriba? ¿Que usa O sea el mismo programa Solamente Que en uno Lo usan Dos códigos O agrego una línea más? Dos líneas Básicamente Acá yo hago el incremento Y acá Uso el valor Y después hago el incremento Ya en un segundito Vemos cuál es la diferencia Entre hacer esto Ponerlo al principio Ponerlo menos Pero en definitiva ¿Qué es lo que hace esto? Empieza con 0 Muestra el 0 Le suma 1 A partir de ahora X tiene 1 Entonces 1 es menor que 10 Sí Ahora le suma Tiene 2 Y así hasta que llega el 9 El 9 es menor que 10 Sí Listo Me muestra el 9 Le suma 1 10 10 es menor que 10 No Salió Acá Hace exactamente lo mismo Y ahora Venimos justamente Con lo que estaba puesto ahí C Nos ofrece Nos ofrece a nosotros El más más Y el menos menos El incremento O el decremento Siempre en una unidad ¿Sí? O sea O suma 1 O resta 1 Es lo que nosotros Nos permite a nosotros Hacer lo que se conoce Como preincremento Postincremento O predecremento O post decremento ¿Qué es lo que ¿Cuál es la diferencia Entre esto y esto? Que cuando yo hago el más más antes Es un preincremento Básicamente Primero le sumo 1 Y luego lo uso ¿Sí? Si yo tengo el más más al final Primero lo uso Y luego le sumo Entonces Estando acá Fíjense que Primero me muestra el 0 Y después le suma Si esto hubiese estado al revés El más más hubiese estado al principio Hubiese dicho Bueno Primero te sumo O sea que estabas en 0 Ahora te pongo en 1 Y recién te muestro Entonces En vez de mostrarme los números 0 al 9 Me hubiese mostrado los números Del 1 al 9 Porque hubiese empezado A mostrar el 1 ¿Se entiende la diferencia? Sí, bro Perfecto Y acá tenemos un Predecremento Y un post decremento Es decir Un menos menos Y un más más Hace exactamente lo mismo Primero le resto Y después lo uso O primero lo uso Y después le resto Y vamos con lo que era el do while La sentencia do while Se utiliza para especificar Un bucle condicional Que se ejecuta al menos Una vez Esta situación Se suele dar En algunas circunstancias En las que se ha de tener seguridad Y que algo se ha ejecutado Por lo menos una vez Por ejemplo Supongamos que yo le digo Que ingresen No sé La cantidad de personas Que van a ingresar A un aula Entonces ustedes vienen Me dicen Menos 28 Menos 28 O sea Pueden entrar menos 28 personas Y no Entonces ¿Qué podría yo tener acá? Directamente Algo que diga Do Y el while al final Do Primero Léeme Pedime el número Ingrese la cantidad De personas Yo ingreso la cantidad De personas Y mando un Menos 25 Y después vengo y digo While Lo que ingresaste Es mayor que 0 ¿Qué pasó? Si ¿Cuándo se tiene que repetir? Se tiene que repetir Cuando sea menor o igual a 0 Entonces Si vos lo que ingresaste Es menor o igual a 0 Volvé Que se ejecute Si no es menor o igual a 0 Es decir que es un número positivo Sale Entonces la repetición No se ejecuta ¿Sí? Fíjense En este ejemplo Va a contar hasta 10 Básicamente Empezamos inicializado en 1 Y lo primero que hace es Lo mismo que teníamos antes ¿No? Muestra El Fíjense que está con un Uy Lo saqué Puse el Ahí vamos de nuevo Fíjense que está Con un Post incremento Entonces Muestra X Después muestra lo que tiene X Empieza en 0 Viene Pregunta ¿Sí? Hace exactamente lo mismo Y en este otro caso Lo mismo Solo que yo Lo puse al final Pero por lo menos Acá se va a ejecutar Una vez Fíjense que si el valor Con el cual yo lo hubiese inicializado Era 10 Si me vuelvo acá Si yo lo hubiese inicializado en 10 Si hubiese ejecutado ese printf Si esto era 10 Y no Porque 10 No es menor que 10 Por lo tanto esto no se hubiese ejecutado Y esto tampoco Ahora Si yo me voy al ejemplo Que está Acá Si yo lo hubiese inicializado en 10 Fíjense que Primero entra Me muestra Me va a mostrar 10 Y después va a venir Lo va a incrementar Se va a quedar en 11 Y después va a venir a decir 11 es menor que 10 No Bueno Pero por lo menos una vez se ejecutó Si Se tiene que notar ahí La diferencia Y por último Tenemos lo que es la sentencia for Básicamente Es Es la que quizás Se utiliza con más frecuencia Si Porque Esta es una de las que a nosotros Nos permite indicar El valor inicial La expresión La expresión que termina Esa ejecución Y además Una Algo que nos permita Cambiar ese valor Nosotros acá Un poco Implícitamente lo tenemos Yo me voy acá Fíjense que yo Inicializo algo Evalúo una condición Y modifico su valor O sea Tengo las mismas 3 cosas Que me están diciendo acá en el for Básicamente Un for tiene que Tener una expresión Poseer una expresión Una Una condición Para que Evalúe su continuidad Y tener algo que me permita modificar Fíjense que Acá esta expresión Sí En esa expresión 2 sería por ejemplo Un if En realidad No va el if Sino que va lo que está dentro del if Es decir En vez de poner yo If No sé Edad menor a 25 Directamente pongo Edad menor a 25 No va el No va el if O sea de por sí es una condición Un condicional O sea Funciona como un if Exactamente Exactamente Ya es un condicional Entonces Funciona en sí Como si fuese un if O como si fuese más que todo un while Mientras esto se sigue cumpliendo Hace todo esto Ahora Esta es su forma general ¿No? Donde Yo tengo La expresión La expresión 2 La expresión 3 Y todas las instrucciones Fíjense que Un poquito de lo que yo les dije acá Esto Contra Lo que yo tengo acá Es parecido ¿Sí? Fíjense que tengo La expresión 1 Que hace referencia A la inicialización La expresión 2 Que hace referencia A la condición Y la expresión 3 Que hace referencia A algo que me cambie el valor ¿Sí? Porque si no la expresión 2 Siempre se va a ejecutar Ahora Acá ¿Sí? Yo Tengo expresión 1 Expresión 2 Y expresión 3 Todo se va a hacer en un mismo momento Ahora Yo voy a volver un poquitito acá al Jenny Para que veamos algo Creo que A eso Te iba a pedir A ver si lo podía mostrar en el Jenny Cómo funciona esa parte Vamos a poner Vamos a hacer directamente Vamos a definir ahí Y acá yo voy a hacer esto Vamos a hacer un for Acá en Jenny Si ustedes escriben for O sea Lo escriben solito For Y digamos Presionan tab El de las dos flechitas Les completa Y así con varias Varias cosas ¿No? En Visual Studio Code También Bueno, entonces Fíjense que Por defecto Me inicializa una variable Y en 0 Y por defecto Me incrementa En 1 ¿Sí? Y acá me dice Che, bueno Pero con qué comparo Bueno Vamos a hacer que sea menor Igual a 10 Y lo que yo voy a hacer acá Es un printf Vamos a poner un porcentuald Y le voy a poner un barra n Para que vaya saltando ¿No? Y acá voy a poner i Yo me voy a mostrar esto Al números Del 0 Al 9 ¿No? Ahí está Al número Al 0 Al 9 Sí Porque empieza en 0 Va a evaluar Hasta que i sea menor Igual Menor que 10 Y Me va a ir incrementando En 1 Entonces Fíjense que yo muestro Esto nomás Bueno ¿Qué hubiese pasado Si yo hacía esto? Esto es lo que tenía Ahí Vamos a poner esto acá Esto hubiese sido un while Pero En realidad acá No tiene que tener esto Y acá tampoco tiene que estar esto ¿No? Entonces Pero sí necesito que i sea igual a 0 O sea Necesito volverles a decir Que sea igual a 0 Porque si no Nada Y acá le voy a poner el más más Entonces Vamos a poner acá un printf Bueno Y le vamos a poner acá Después Del For Bien Entonces Si yo ejecuto esto Uy Le puse Bueno Se mostró Pensé que quedó como foro Pero Después del for Empieza con el 0 1 2 3 Hasta el 9 Y este empieza con el 0 al 9 Acá le voy a poner un 0 Y acá le voy a poner un barra n Entonces Fíjense que esto Es exactamente Lo mismo O sea Tiene una cierta analogía Porque en ambos Estamos haciendo lo mismo Ahora Yo voy a mostrarles esto Voy a cambiar Y le voy a poner el más más acá Ahí está Fíjense que cuando yo hago un más más ¿Quién me muestra? Empieza con el 1 ¿Sí? Porque primero le suma Y después lo usa Después con el 2 Después llega el 10 ¿Por qué llega el 10? Porque cuando estaba el 9 Preguntó ¿9 es menor que 10? Sí Por lo tanto viene Y le dice Bueno A esa variable Súmale 1 Entonces de 9 Pasó a ser 10 Y ahora muéstramela Listo Ahora te muestra Y cuando vuelve Ya está 10 no es menor que 10 Por lo tanto sale ¿Sí? Y ahora vamos a agregar Una pequeña cosa más Vamos a ponerlo así De nuevo Con el for ¿Qué pasa si yo saco esto de acá? Lo pongo acá ¿Sonda? ¿Qué dicen ustedes? Apuesten ¿Anda o no anda? Y probemos ¿Qué perdemos? Proba Fíjense Bueno Me faltó El enter acá De nuevo ¿Sí? 0 Al 9 O sea que Sí funciona Pero Para No Tenía que tener las 3 partes Porque está fuera ¿Qué pasa si esto encima Lo saco de acá? ¿Lo pongo acá? ¿Anda? Sí Va a seguir funcionando Para mí Va a seguir funcionando Es más Voy a darle acá Ahí está el salto de línea Fíjense Fíjense De nuevo De 0 al 9 Funciona Está perfecto eso ¿Y qué pasa si yo acá encima Le digo que esto sea igual a i Pero más 2 En realidad sume I sea igual a i más 2 O sea Empece y sumando de 1 Va sumando de 2 ¿Qué hace eso? Sí Fíjense que está funcionando 0 Después me muestra el 2 Después me muestra el 3 Y así O sea Me está mostrando todos los números pares Pero O sea No necesariamente Que estén los 3 Noten algo ¿Qué es lo que sí o sí Tienen que estar? Punto y coma ¿Sí? Si yo saco ese punto y coma Y ejecuto Eso no anda ¿Bien? Por otra parte Si yo esto saco de acá Y lo pongo en algún lado O sea No sé Que lo voy a poner ahí Eso tampoco anda ¿Sí? O sea Tienen que tener con qué evaluar Entonces Con esto Profe Pero Hay cuando usted Hay ahí Ahí Sí El primer punto El for punto y coma Y Menor a 10 punto y coma ¿No? Sí Este primer punto y coma Que está libre O sea ¿Por qué lo pone? Si lo borra ¿Funciona? No O es de la primer condición Exacto No sé O sea En realidad Los tres Digamos Los tres espacios Tienen que estar El primero Que es para la inicialización El segundo Para la condición Y el tercero Para el incremento O decremento Sí o sí Tienen que estar Por lo tanto De esta forma Los espacios están Entonces Claro Pero no es obligatorio Llenarlo Claro Pero yo podría haberlo inicializado antes Podría modificar el valor después No necesariamente Tiene que estar Sí o sí ahí O sea que Yo acá podría haber puesto Realmente El este Acá adentro Y esto Sigue funcionando ¿Sí? Porque justamente Lo que sí o sí Tienen que estar Son los puntos y comas ¿Estamos de acuerdo? Bien Perfecto Muy bien Entonces sería digamos La analogía con eso Acá tenemos De nuevo ¿Sí? Hacer El Con el for Fíjense que está Con el Con el ejemplo Imprime 10 veces Hola ¿Sí? Y acá Aparte de imprimir 10 veces Hola Nos muestra El valor que tiene Y Pero no es que lo está alterando Está mostrando Y más uno O sea Empieza con cero Y me va a mostrar Cero más uno Uno Y así me va a mostrar Todos los Y por último Lo que venimos a ver Es la sentencia Break y continue Que es un poquito Eso que estábamos Que vos preguntabas Nico La instrucción Break Se utiliza para Terminar la ejecución O salir de una instrucción De una instrucción Switch Principalmente Y se puede utilizar En una instrucción For While The while O switch ¿Qué quiere decir eso? Que yo Por ejemplo Voy a venir Voy a utilizar El mismo Que estábamos Usando acá Ahí está Yo podría Aparte de hacer esto Es decir No van a hacer esto Pero en realidad Yo voy a probarlo Esto Si Y Es igual Que 5 Hace un break Bien ¿Qué números Me va a mostrar eso? El 5 Del 0 Al 5 Vamos a ver Si es del 0 Al 5 Fíjense Me muestra Del 0 al 4 Porque yo les hice Cuando sea 5 Cuando sea 5 Vos frena Por lo tanto Rompe todo Corta con todo Bien Bueno Me dijeron que estaba el break Pero también me dijeron Que está el continuo Antes Antes de leer la definición Veamos ¿Qué pasa si yo cambio Por continuo? Pongo continuo ¿Qué creen que hace eso? O veamos ¿Qué hace? Y si Va a seguir No va a hacer nada ¿Qué hace? ¿Qué notan de distinto? Pasa del 5 Lo evita el 5 El 5 lo evita Por lo tanto Cuando yo utilizo un continue Rompe todo O sea Corta toda la ejecución Si yo utilizo un continue Cuando lo toca Bloquea todo lo que sigue Pero el bucle Se vuelve a ejecutar Es decir Cuando acá se cumplió esto Puso continue Y todo lo que estaba acá abajo Supongamos que esto estaba así Todo esto No se va a ejecutar ¿Sí? Pero va a volver a hacer Una iteración Por lo tanto Va a venir a decir 6 6 igual a 5 No Por lo tanto Me va a mostrar todo Y así Por eso Es que solamente Se saltea A ese Bien Entonces Yo acá podría O le podría haber puesto Un O También Me parece que se me cambió El teclado Ahí Ahí está O Y Igual a 7 Entonces ¿Qué va a hacer? Me va a mostrar todos los números Menos el 5 Y el 7 Bien No me muestra ni el 5 Ni tampoco me muestra el 7 Bien Ahora sí Vamos a ir a ver Qué es lo que nos dice con continue Se utiliza Para saltearse El resto de las pasadas actual ¿Sí? A través de un bucle Con lo cual El bucle no termina Directamente No se ejecutan las instrucciones Que se encuentran A continuación del mismo ¿Sí? Básicamente Se salta Es lo mismo que vimos recién Chicos ¿Alguna duda? Venimos bien ¿Sí? No Abuel En el tema Como decía ahí Ese rato de decremento En la misma estructura Que Lo ponemos En la misma estructura No cambia nada ¿No varía? No No cambia nada Es más Mira A ver Vamos a hacer Algo así Supongamos que esto Está inicializado En 9 ¿Sí? Y yo vengo acá Y digo Printf Porcentuald Y digo Menos Menos 9 Impiririm Que me Algo me estoy Comiendo acá Ah Menos Menos 9 Menos Menos Y Ahí está Es la hora ¿Qué me va a mostrar eso? Que va Restándole un 1 Bien ¿Pero qué me va a mostrar? Del 9 al 1 Del 9 al 1 Para Bien ¿Qué es eso? Del 9 ¿Por qué? Porque muestra lo que tiene Después lo decrementa Es más Fíjense que Vamos a hacer así Vamos a ver Qué estado Digamos Con qué valor Termina quedando Lo ponen así Y ahora lo vamos a ejecutar Entonces Si ustedes se fijan Lo primero que hace Es mostrarme el 9 Después muestra el 8 ¿De dónde salió ese 8? Y Porque primero estaba con Y Menos Menos Pero primero me mostró el 9 Después lo decremento Entonces el primero dijo Toma el 9 Mostralo Ahora yo lo decremento Pero ya se mostró Entonces ahora Cuando pasó de acá Y E igual a 8 Bien Lo mismo nos pasa Con el más más Una vez Que yo ejecuto El más más Acá me lo voy a mostrar Y acá me lo voy a incrementar Y se me va a quedar con 10 Entonces Cuando yo ejecute esto Me va a terminar mostrando De esa manera Bien ¿Se entiende ahí un poquito Nahuel? Sí prof Perfecto Perfecto ¿Alguno que tenga otra duda? No prof Ahora cuando me ponga a practicar Ya vamos a ver si me surgen dudas Claro Eso iba a decir Pero por favor ahora Justo ahora No tenemos dudas Pero seguramente mañana Capaz que sí En realidad Vamos Vamos a ponerle un poquito De onda Esto también Todavía nos quedan 25 minutos Ustedes creen que Ya se terminó Estamos jueves ¿No? Para mí ya se terminó Profe No Hoy es por ser la primera vez Vamos a empezar Jugando Un poco Podemos Podemos Hackear Facebook Para empezar Hackear Facebook No hay que ver Cualquier Sí Los chicos Pusieron la función break Ya se quieren ir Ya pusieron la función break Sí, sí, sí Seguro Aguanten un segundito ¿Todos están desde la compu? ¿O hay varios del celular o algo? Sí prof No prof Yo estoy del celu Uno menos Que no va a poder jugar Este del celu ¿Alguna vez jugaron el cajot? ¿Hicieron un cajot? ¿Saben lo que es un cajot? No prof Ah sí Yo lo jugué una vuelta ¿Le podés contar a tus compañeros De qué De qué se trata? Si no me equivoco Era una especie de multiple choice ¿Puede ser? Bien Básicamente Ahí les voy a pasar Y no me acuerdo con quién lo jugué Pero Les paso por el chat El link Ustedes tienen que entrar ahora A cajot.it Bien Y Les va a pedir que pongan ese código Que ahí se los dejo pegados en el chat Ahí está ¿Sí? Y van a entrar y van a tener que poner su nombre Una vez que pongan su nombre Pueden Ahí me va a ir apareciendo a mí ¿Quién entró? Por ser la primera vez Y es para que conozcan un poquito esto ¿Sí? Ustedes entran y empezamos Ahora Para las próximas ¿Sí? Para las próximas Y pongan sus nombres Porque Ahora les cuento el por qué ¿No? Para las próximas Van a tener puntos extras Los cajot Entonces Como esto termina armando una tabla de posiciones Los tres primeros Que salen Al primero se le dará un punto O dos puntos O tres puntos Al segundo Y así Entonces O depende Vamos a ir viendo El que gana Tiene un punto Entonces Si ustedes se acuerdan de esos puntos extras Que se habló en un momento con el manual Bueno Son esos que vamos a tener ahora Entonces No se vale Hoy Por ser hoy ¿No se va a entrar de la app? ¿Cómo? Sí 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 Estoy despargando la app Yo Perfecto Perfecto Sí, sí, sí Se puede entrar No hay ningún problema Por ser hoy La primera vez Y es para que lo conozcan Y vayan probando Van a No va a ser como es Y acá Fíjense que ahí hay un infiltrado Que es Agustín Agustín No se vale ganarles a los chicos hoy Y en el resto Digamos La idea es que ustedes En algunos casos No es que vamos a hacer en todas las clases Un Kahoot Sino que lo vamos a ir haciendo A medida que Que se pueda Que nos dé el tiempo Y que estemos así Están muy buenos los Kahoot Ultra recomendables Agustín Ya me tuvo en algunas materias En dos Y en algunas Hemos hecho un Kahoot Y suma puntos De eso De hacer los Kahoot Entonces Hoy por ser prueba Y que ustedes lo conozcan Que entremos en esa dinámica Vamos bien Pero después Solo por hoy participaremos Solo por hoy pueden participar Pero no les ganen Ya veo que perdían Mariano No, no, no Y estamos cortos De presupuesto Si no Pero vamos a la batería Hay que pegarla a Agustín No No a la violencia Agustín Suena a hacer salvación Dan a todas las respuestas Yo por ese motivo Y para no ponernos en compromiso A los chicos Nunca les doy Ni las respuestas De los parciales Ni la de los finales Ni de los Kahoot Y ni ellos tampoco Lo ven Los prácticos Si, no hay problema Profe, acá me dice Registrar o iniciar sesión En la ¿No te deja iniciar Directamente? No Fíjate si te registras Que te tome tu mail Acá dice Ah, sí, dice Que empiecen los juegos Y nada más Pero no sé Por dónde entras Nueva liga Fíjate que te tienen Que pedir un código Claro Y si estás del celu De última entrada De la página De Kahoot Desde el celu A ver Ahí estoy tratando De entrar yo A ver si descargo La app Nunca lo juegue De la app A ver Espera Espera Que me parece Que ahí Puedo No sé A ver Ahí la estoy instalando Les explico un poquito La dinámica de Kahoot Kahoot Sí, sí, sí Ahí está Ahí aparece La idea de Kahoot O la dinámica Que te genera Es que ustedes Van a ir Pasando una serie De Preguntas Opciones Multiplicables O verdadero o falso Y van sumando puntos De acuerdo a la velocidad En lo que contestan Y obviamente Si contestan bien o mal Entonces eso Eso influye Bueno Estamos casi todos ¿Hay alguno que está por entrar? ¿O no? No sé si alguno quedó ahí Bueno Largo en Tres Dos Hola Largo Este es un pasapalabra Pero A otro nivel A mí me está cargando todavía Primer quiz ¿Qué muestra el Prim F? Y fíjense que se está cargando una imagen No toquen nada Por las dudas ¿A ustedes ya les apareció la imagen? Sí Y como se responde ¿Qué hay que hacer? Y tienen que marcar la opción Cualquiera Tienes que marcar La que consideres correcta ¿Se puede marcar más de una opción? No Todas son No una sola A ver Más pérdida que Fíjense ¿Qué hace este? Esto Es lo que acabamos de hacer Hace cinco minutitos ¿Pero era que restaba? Sí Pero antes asumaba ¿Dónde? Ahí En la línea seis En la línea Se ve Ahora ya lo Ahora ya lo A mí se me pasó el tiempo Entonces se va de vuelta Veintiséis A más Y a veintisiete Y al final Termina quedando veintisiete Porque en realidad Este es un post decremento O sea que Va Va Eh Varios ahí Vamos a ver A ver quiénes fueron los que contestaron Bien Podemos dormir que Cami y Damián Muy bien Sigamos La alejó bien Gracias Lo pasó volando el tiempo, profe Por dos puntos ¿Qué muestra este otro prenefe? Esperá Uy, me muestro con cajuta O profe Tiene que pone como tres horas Para que Pense Tiene treinta segundos este Vamos No veo un pomo Qué sé yo No hay género un error Uy, no sé si Tiene mayor o menor Quiero que menor La yo Como pone yo Ya fue No sé Selección No vas a estar tocando En la pantalla Mía, no De la videollamada Me confundí Marque la otra opción Ay, yo también A ver Vamos a ver La edad empieza con veintiséis Si veintiséis Es menor que veinticinco No Por lo tanto Lo primero no se hace Se hace lo segundo Por lo tanto era Opción dos Sí, sí Eso yo no Ya lo sabía Pero el tema Que me confundí Ah, no La pegué Fuera al revés No, lo pensé mal Y lo hice bien Bueno Vamos, vamos A ver O sea La opción era verdadero La opción Era opción dos No La parte del falso Ah, era falso Vamos a ver Vamos por otro quiz ¿Cuál estructura Ford Es la correcta? De los que están abajo A ver Ah No sé si vota O cualquier cosa Si vota Lo vimos recién esto Sí, sí, sí Bien Ahí van un poquito Ahí van la de abajo Todas son correctas Oh, no me la conté No vi Esa opción No se vale Fíjense que Es Ford Estaba solo la condición Y los puntos y coma Eso era válido Porque habíamos dicho Que era válido Ford El Ford completo Era válido Y el Ford Por lo menos Con uno menos Fíjense que En todos tienen Los puntos y coma También era válido Entonces Todas eran válidas Vamos a ver Vamos a ver Hay mucha trampa Agustín Deja de hacerles trampa A los chicos Bien Cami Carlos Y Damian Vamos con un verdadero falso Si muestro el valor De la siguiente función Size of A Es 4 Fíjense que A ¿Qué es? Un carácter Un charro Vamos con el pelote Bien Ahí vamos ¿Por qué falso? ¿Por qué falso? ¿Por qué era falso? Porque no era 4 Era 1 Era 1 Era 1 Muy bien A ver Les voy a dejar Les voy a dejar Les dejo de compartir Un segundito La pantalla Y vuelvo a compartir Pero una pestaña Porque ustedes no escuchan El sonido ¿No? No 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 escuchamos El sonido Ahí va No profe Yo creo que más adelante Con este jueguito Se vamos a desconocer Ahí está Ahí estoy compartiendo de nuevo ¿No? ¿Ustedes ven ahí? Sí profe Bien Vamos a ver ¿Escuchan el sonidito? Sí Listo Sí, sí Ahora sí Vamos con la que sigue Un quiz ¿Cuál estructura repetitiva Se ejecuta Al menos una vez? Ay, mirá Me desconcentra más todavía Ay, horrible el sonido Está muertad Está muertad Se está jugando Al preguntar El sonido está muy bueno Bien Un dual Perfecto Lo vimos recién Así que Sigamos Sigamos Carlos Lucy Cami Y también ahí van Van moviéndose Muy bien Vamos con otro verdadero falso La sentencia continúe Se puede utilizar En las estructuras repetitivas Tales como For Y Why Puedo usar un continúe Ahí Si le agarro voy Ya Bien Es verdadero Sí Tanto el continúe Como el break Podemos utilizarlo En cualquier estructura repetitiva Así que Muy bien Vamos ahí A ver Vamos con la que sigue ¿Cuál nombre para una variable Es incorrecta? Profe, la musiquita No sé si te conoces No sé si lo diré bien Pero el fan de Google Es que se juega en la Play No, no Nunca lo escuché Alguno sabe Más o menos La musiquita Si me hace Acordar Bien La mayoría contestó bien ¿Por qué? Porque tiene un espacio O sea Obviamente que el último Que era Todas son correctas Hacíamos en cuenta Que O sea Era tanto Las otras tres opciones Eran las correctas El nombre Guión bajo persona Es incorrecta Nombre persona Está mal O sea Es incorrecto Porque Está separado con un espacio O sea Que Ya empezamos mal Las otras dos estaban bien Y bueno No eran todas correctas Bien Vamos a ver Cómo va quedando esto Y vamos con la última El último quiz Según los operadores Relacionales ¿Cuál es el infiltrado? O sea Básicamente ¿Cuál no es Un operador Relacional? ¿Por qué no es un operador Relacional? Porque básicamente Esto es un operador De asignación Esto permite guardar Algo en la izquierda O sea Lo de la derecha Se guarda en la izquierda Es un igual El igual El igual Es un operador Condicional Que pregunta igualdad El menor Igual Un operador Condicional Que pregunta Menor Igual Y el signo De admiración Igual Es el distinto O sea Que El único Que infiltrado Era este Bueno Vamos a ver Cómo quedó Esto Eran ocho Puntos Nomás O sea Ocho Puntitas Profe Yo entré Al último El juego Me terminé ¿Suma puntos Este? Me supongo Ya no podés Suma puntos Bien Chumbita No se vale Agustín No se vale Lo supera mal Por lo menos Llegamos a buscar Llegamos a buscar Llegamos a buscar Llegamos a buscar Vamos a buscar Agustín Estoy representando Aprovechalo Muy bien Bueno Este por ser Obviamente Como les decía Recién Ser la primera vez ¿Sale el quinto Profe? ¿Cuántos puntos Adicionales tengo ahora? Quinto Si no saliste Ni quinto Ahí no me aparecías Quinto Sí, el quinto Sí, sí Salí No lo viste Usted ve No se ve Les repito Hoy por ser La primera vez Y por Más que todo Para que conozcan De qué se trata Cómo se hace Y que está bueno Y que aparte De tanta teoría O de tanta práctica A veces quedan Un poco así Un poco que esto Genere así Un poquito de competencia Ahí La idea es que A futuro Cuando vayamos haciendo Van a tener Determinados puntos ¿Sí? Bueno, obviamente Ahí sí no lo vamos a dejar Jugar a Agustín Ni a Alejo Ni a Alexandra No tiene chiste Pero Ahora un poquito Para que conozcan Así que Encima salió primero Y respondió Siete de ocho Sí, me confundí En la primera Esto era de prueba Obviamente Era como para Para probar Así que ¿Les parece bien? ¿Les gusta? Bueno, yo opino Que más adelante Cuando sean más interesantes Los preguntas Nos vamos a desconocer El martes Todo van a ser bien Muy buenas Están muy buenas La verdad Se los recomiendo Y traten de pelear Hasta el último punto Fíjense que En todas las clases Ustedes vienen escuchando Peleen por los puntos Vayan por los puntos O sea, quiere decir Como que cuestan Un poquito los puntos Así que Bueno Chicos Hoy por ser el primer día Los dejo ir nueve minutos antes Aprovechenlo Valórenlo Que esto No pasa eso No pasa eso Bueno chicos No sé si tienen alguna duda Si no Nos vemos la semana que viene Con algunos Con algunos Nos vemos mañana Nos vemos La semana que viene ¿Cuándo se habilitará El primer trabajo? El primer trabajo Lo vamos a habilitar A partir de la semana que viene Para que puedan empezarse A meter ya con eso Listo, chicos Gracias Listo, chicos Cuídense Hasta luego Hasta luego Hasta luego